Buenas noches, bienvenidos a esta charla virtual. Bueno, tengo que presentar a alguien que es una obviedad leer todo su currículum porque todo el mundo lo conoce y sabemos quién es, Gustavo Alberto Segre, que es licenciado en Administración de Empresa por la Universidad Bandeirante de Sao Paulo, licenciado en Ciencias Contables por la Universidad Paulista y tiene un máster en controlodoria de la Universidad Paulista. Entre sus actividades, vamos a ser breve, y podemos mencionar que es socio director de la empresa Center Group International, que es realizador de más de 200 estudios de viabilidad de mercado para empresas argentinas. Además es director de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña de Sao Paulo y intervienes en varios programas gráficos, televisivos, radiales, en varios países de América Latina, España, Estados Unidos, la CNN en español de Estados Unidos, la cadena Caracol de Colombia, de Perú, y en Argentina tenemos en Tele 12 de Uruguay, Canal 26, Canal 9, América TV, A24, Radio Con Voz, Radio Nacional, y escriben Clarín, La Nación, El Cronista, Ámbito Infobal, El Economista, entre otros medios en Argentina. Esa es un poco la síntesis de la presentación de nuestro disertante esta noche. El tema que va a desarrollar el licenciado va a ser la economía argentina, la pospandemia y la relación regional. Esos van a ser los tres temas para los cuales el licenciado Segre se va a dirigir a nosotros. Así que, licenciado, usted tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, Néstor. Buenas tardes a todos. La idea es desarrollar estos temas que Néstor mencionó, y luego responder preguntas que ustedes puedan tener. Yo no voy a conseguir leerlas en el chat, pero sí voy a poder responderlas si Néstor, por ejemplo, las consigue leer. Se observa mucho ruido. Si pudieran mutear los micrófonos a aquellas personas que están participando, les agradezco. Para analizar primero el tema de Argentina, yo creo que lo inicial sería verificar cómo estaba la región, incluyendo la Argentina, en la etapa pre-COVID. Y ahí nosotros podríamos, de alguna manera, ejemplificar esta situación imaginando buceadores que estaban en el fondo del océano, donde varios de ellos se encontraban en la búsqueda de la superficie, cito el caso de Brasil, residuo en Brasil hace 33 años, donde los indicadores macroeconómicos, y podría citar también Chile, a pesar de los problemas sociales, Perú, Uruguay, el propio Paraguay, Colombia, de alguna medida, estaban en la búsqueda de algunas mejoras sobre variables y sobre indicadores económicos buenos. ¿Cuáles eran estas mejoras? Fundamentalmente, un superábil fiscal. Esto es que el Estado gaste menos de lo que recauda. Brasil apoyó eso durante mucho tiempo, le fue bien, y el objetivo del gobierno Bolsonaro era recuperar un trípode de la economía que se apoyaba en un superábil fiscal, que estaba en la búsqueda de lograrlo, una meta por inflación, que ya la había conquistado, y una libertad cambiaria donde el tipo de cambio flote libremente en función de la oferta y la demanda. Con tasas de interés menores al 4%, con tasas de inflación menores al 4%, con superábil comercial importante, próximo a 50.000 millones de dólares, con una enorme cantidad de inversiones directas del exterior, que eso generaba, junto con la balanza comercial, una oferta de dólares muy importante. Junto con eso, mejorando la cantidad que tenía de empresas en actividad y nuevas empresas, mejorando los índices de desempleo, y en el momento que estaba en la búsqueda de este equilibrio por el superábil fiscal, dicho sea de paso, y agrego otro dato más, 350.000 millones de dólares de reservas internacionales de libre disponibilidad, es cuando el COVID aparece y alguien en el mundo, China, le coloca un peso en la espalda a este país, Brasil, y a todos esos que les menciono, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, algunos subiendo más rápido, otros subiendo más lento a la superficie, le coloca este peso. Cuando coloca el peso, obviamente el peso del COVID es mucho mayor que todas las cosas buenas que tenía la macroeconomía de Brasil y de la región, y dejo a Argentina a un costado en este análisis inicial. Y este buceador de Brasil, de Chile, de Perú, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia, empieza a sentir el peso del COVID y empieza claramente a presentar grandes problemas. Agrego otro dato, el crecimiento previsto para Brasil y la región en este año 2020 era del 3% para la región, empujado por muy buenos indicadores de Perú, de Paraguay, Brasil con un 2,3% de crecimiento previsto, y ahí es cuando el buceador de Brasil se empieza a quedar sin fuerzas, empieza a caer dentro de lo que son los indicadores macroeconómicos y la prioridad era que atendemos primero. Esta prioridad de que atendemos primero se da claramente en todos los países del mundo, que era cómo consigo la ecuación entre preservar la economía y preservar la salud. Cuando analizamos Argentina dentro de este contexto, en el mismo modelo del buceador, el buceador argentino iba para abajo, no iba para arriba. No estaba buscando el superávit fiscal, recientemente tenía el cambio de gobierno, donde se cambia el modelo económico, y después podremos hablar sobre ese tema también, donde se observa un cambio ideológico a la izquierda con una participación mayor del Estado en la economía, una intervención del Estado en algunas variables como precios, como cepo, cambiario, como controles a las importaciones, el desdoblamento de una cantidad de dólares que uno no termina nunca de aprender, con una tasa de inflación superior al 50% al año, una tasa de interés en aquel momento del 60% al año, con un superávit en la balanza comercial muy bajo, esto generado por la falta crónica, histórica de políticas para el comercio exterior, con un déficit fiscal absolutamente crónico para compartir un dato sobre los últimos 119 años de Argentina desde 1900, los últimos 119 solamente 10 Argentina tuvo un superávit fiscal, o sea, en 10 años de 119 Argentina gastó menos de lo que recaudaba. Esta cuestión en particular genera muchísimos problemas, de la misma manera le pido imaginando ese buceador llevaba además de todas las anclas que lo hacían ir hacia abajo una que se llama deuda externa, deuda pública externa y la interna también. Y cuando uno analiza el tema de la deuda en el medio de todo ese problema en la negociación de una prácticamente imposible deuda de pagar en el corto plazo, analizando la situación y ahora lo saco del buceador y los coloco en la realidad de cada uno de ustedes mía de las empresas y del país imagínense ustedes o yo o cualquiera de nuestras empresas que tenemos un gasto mayor a lo que recaudamos empresas que pierden dinero nosotros que gastamos más de lo que estamos ganando como sueldo y necesitamos pedirle préstamos a alguien porque tenemos que cubrir esa necesidad de recaudación. en el caso de nosotros siempre que vamos a pedirle a alguien un préstamo nos va a preguntar cómo lo puede devolver y esto es algo absolutamente claro ocurre lo mismo para la empresa y ocurre exactamente lo mismo para un país y cuando Argentina estaba en esa situación de caída del buceador que bajaba en lugar de subir colocándose claramente como si fuera en una situación de complejidad sin la pandemia viene alguien de China y le coloca este peso que se llama COVID-19 y todos los inquietadores argentinos a diferencia de los otros buceadores de los países de la región que estaban buscando la superficie cae con mayor criterio y con mayor crítica o sea era mucho más drástica la caída de Argentina el gobierno de Fernández un gobierno recientemente asumido con una crisis importante desde el punto de vista político en la visión internacional porque nadie sabía en el mundo si iba a gobernar Fernández Alberto o Fernández Cristina toma la determinación en ese momento y yo esto lo denominé el proyecto Stalin y ahora lo justifico de cuidar absolutamente la salud y descuidar absolutamente la economía y cuando uno toma esa política es un camino donde necesita dar buenos resultados en lo único que parece preocuparse que es la salud el gobierno argentino y por eso yo determiné el proyecto Stalin en mi humilde y subjetivo análisis y hablo por mí por supuesto tomó esta cuestión del COVID creo yo aprovechándose de la circunstancia para generar que el el país se divide en cuatro tipos de ciudadanos el ciudadano que dependía del Estado porque es un empleado público o un político donde no hubo ninguna necesidad de ajustar absolutamente nada y para quien la pandemia podía durar una eternidad todos los meses fin de mes iba a tener su su resultado su sueldo aquellos que dependieran de la ayuda del Estado sea por subsidios sociales planes sociales IFES tarjeta alimentar y todas las ayudas que uno puede imaginar donde también había una dependencia cada vez más grande de personas por parte de la ayuda del Estado el tercer grupo se circunscribía a empleados comerciantes y empresarios que no iban a poder soportar la pandemia y que también deberían recurrir a las ATP o a los préstamos con tasa subsidiada o a cualquier modalidad que el gobierno pueda determinar para mantener esa empresa y ese empleo durante un tiempo más a la superficie y el cuarto y último los miserables como el propio gobierno de Alberto Fernández lo mencionó donde dependerán de alguna manera directa o indirectamente de un funcionario público que la Secretaría de Comercio Exterior caso precisen de algún elemento importado o de algún bien para vender en su empresa del comercio exterior que va a apretar un botón verde o va a apretar un botón rojo esa situación genera la necesidad absoluta de financiarse porque no se hizo ajuste en el sector público respecto de los sueldos y de los políticos y de los empleados públicos se aumentó el gasto social que ya estaba en el 67% del presupuesto además de esa cuestión se aumentó la dependencia de las empresas y los comercios y pequeñas empresas para el Estado y toda esa esa fiesta por decirlo irónicamente tenía la necesidad de ser financiada ¿cómo un Estado se financia de la misma manera que ustedes y yo a través de algún préstamo de alguna entidad bancaria o de alguna persona que pueda creer en nosotros y prestarnos el dinero? Lo puede hacer a través de emisión monetaria y ahí hay dos límites uno es el límite que coloca el Banco Central y otro es el límite que aquellos que son técnicos y saben de este tema y que trabajan en el gobierno tienen la seguridad de que esa emisión monetaria va a generar inflación en el corto o mediano plazo y ahí es donde también sirve la cuarentena para frenar este aumento eventual de la demanda la otra cuestión la otra colocación sería puedo financiar todo esto a partir de generar títulos que alguien pueda comprarme de deuda y en esa generación de deuda se encaja justo con la negociación de la deuda y la posibilidad del default con lo cual nadie en su sano juicio compraría hoy un título público del estado argentino el tercer la tercera forma de financiar esa necesidad de mayores recursos se daba por parte de aumentar la presión tributaria algo impensado absolutamente impensado porque no se puede hoy cargar más a las empresas que ya tienen una debilidad en relación a la actividad económica y como si todo esto fuera poco se genera una pérdida de la recaudación precisamente porque el gobierno resuelve con criterio o no seguro de lo que hacía o no en relación a bajar totalmente la actividad económica y preservar la salud o decir que preserva la salud entonces se generó un gasto que se mantenía igual o más alto por esta dependencia de un montón de gente del estado un estado que recaudaba menos un estado que no tenía cómo financiarse con indicadores macroeconómicos que claramente eran malos que hacía que el buceador estuviera hacia abajo cuando uno analiza esa circunstancia la primera pregunta que se hace es por qué el estado no tomó la determinación de hacer ajustes cuando ustedes o yo sabemos que vamos a tener algún problema de ingresos lo primero que hacemos es juntarnos con nuestra familia y decir qué cortamos qué es lo que vamos a dejar de gastar es el cable vendemos el auto busco otro trabajo para que me dé la posibilidad de ganar más pero ciertamente hay algo para hacer sea en la generación de más recursos o en la destrucción del gasto que hoy tengo hasta ahora el estado argentino no hizo eso y ahí cuando uno observa y es importante hacer ese análisis es muy complicado si miramos la foto porque todos los días en todos los canales de televisión y en todos los portales de noticias se cuentan contagiados y se cuentan fallecidos y eso no hace bien mucho menos para alguien que está todo el tiempo en su casa porque no puede salir cuando el gobierno argentino determinó y toma la determinación de cuidar la salud descuidando la actividad económica no había vuelta atrás porque si por algún motivo los indicadores de salud le dan mal no tendría justificativa de por qué tomó esa medida desarmando la actividad económica que claramente va a tener costos aunque los costos serán más difícil de medir ¿por qué esto? porque cualquier problema de la macroeconomía generadora de empleo aumento de pobreza destrucción de la actividad económica destrucción de la recaudación problemas de inflación problemas de la deuda problemas de la reestructuración de la deuda reperfilamiento o eventual default le podrá echar la culpa como otros gobiernos también al COVID-19 cuando uno analiza todo esto lo que tenemos que mirar es cómo los indicadores van afectando pero la preocupación mayor que yo analizando las cuestiones tengo es cómo el gobierno argentino va a financiar hasta ahora nadie del gobierno pudo responder quiso responder o supo responder esa pregunta y el problema mayor es que cualquiera de las respuestas que pueda dar va a ser con un costo enorme para la sociedad y también para el Estado porque imagínense que por algún motivo y ojalá no el gobierno no consiga parar el crecimiento de los contagios cuando un país cualquiera iniciando la pandemia observaba en la historia de Europa que venía adelante de nosotros en la cantidad de contagios hospitalizaciones UTI respiradores y todo y había que elegir en Italia y en España a quien le daban respirador y a quien no los gobiernos de la región de América del Sur nos empezaron a contar una frase que era aplanar la curva que todos nosotros en algún momento la escuchamos ese aplanar la curva tenía como objetivo que la mayoría de las personas pudieran entrar en cuarentena o aislamiento social dependiendo del país y de la política de cada uno que con eso diera tiempo para dos cosas la primera cuestión era dar tiempo para que la salud pública y privada se pusieran a tono con las demandas que pudieran haber de hospitalizaciones de UTI y de respiradores y la segunda es que al tener la gente en la calle se disminuya el efecto de contagio exponencial entonces generando una cantidad de aumentos de contagios no altos se podía ir atendiendo a todo el mundo que pudiera requerir de un respirador de una unidad de terapia intensiva cuando el gobierno argentino hace eso y esto hace 120 días generó una cuarentena bastante rígida a partir del 20 de marzo y esa cuarentena rígida generó problemas de aislamiento problemas vinculados a las libertades de salir y de venir de andar de no tener que pedir autorización para que cualquiera de ustedes pueda salir a la calle y sobre todo una cuestión donde era imposible atender a todo el mundo a modo de ejemplo mucha gente cobró la tarjeta alimentaria cobró el IFE y médicos o profesionales de la salud aún no cobraron el bono de 5.000 pesos por citar un ejemplo en ese momento el objetivo era aplanar la curva solo que el tiempo fue pasando el gobierno se sintió cómodo mostrando powerpoints y mostrando que Argentina estaba mejor que Suecia en cantidad de contagios en fallecidos y el COVID permite curiosamente una cantidad de conciliaciones y de armados de estadísticas que le sirven bien y le dan bien a cualquier país y a cualquier gobierno y a cualquier presidente a modo de ejemplo Brasil es el segundo país en cantidad de contagios y cantidad de fallecidos pero es el 15 el 15 cuando uno analiza por millón de habitantes es el noveno en fallecidos por millón de habitantes y esto genera claramente que la situación cuando lo comparo con países que sumados me dan la misma cantidad de habitantes que tiene Brasil no es tan grave aún cuando uno analiza la región observa que Argentina quedó a partir de las elecciones de Uruguay donde gana el presidente de la calle POU marginada en relación a la ideología esta marginación en relación a la ideología tiene que ver con que Brasil después del triunfo de Bolsonaro y su ministro Pablo Guedes está tomando una política económica liberal Uruguay de centro derecha y Uruguay que con la victoria de la calle PAU también iba hacia la derecha como Brasil esto quiere decir que dentro de los cuatro países del Mercosur Argentina quedaba claramente desvinculado de los proyectos futuros por eso amaga la salida de las negociaciones con la India con el Líbano con Canadá y mantiene una prudencia en las negociaciones en curso que era con el EFTA y con la Unión Europea en el momento que Brasil se coloca como antítesis de la carga contra el COVID-19 y acá es oportuna hacer una mención se dan dos circunstancias y luego voy a entrar en el análisis regional se dan dos circunstancias que muestran como esta división ideológica de Argentina y de Brasil pretenden demostrar que la ideología fue mejor para el conjunto de la obra salud y economía y específicamente para individualmente cada uno de esos temas y uno podría decir Brasil tiene en este momento 70 y actualizo 73.161 personas fallecidas es un montón de gente pero ¿cuánta gente falleció desde el día 16 de marzo del año pasado 16 de marzo de este año fue el primer fallecido de COVID hasta la fecha y lo llevo 16 de marzo del año pasado hasta ayer un año atrás de neumonía y observamos que son casi 80.000 personas y ninguno de ustedes ni yo ni ninguna persona de ningún medio me llamaba para decir cuántos muertos tuvo Brasil de neumonía y cómo estaba combatiendo Brasil la neumonía y por qué cerró Brasil el país por la cantidad de fallecidos de neumonía lo cierto es que cuando Bolsonaro empieza a hacer algunas frases muy poco felices como que esto era una gripe como que mucha gente se iba a mojar equivaliendo al virus con la lluvia pero pocos se morirían ahogados lo que quedó muy claro es que Bolsonaro era un peligro para determinar el aislamiento social más o menos flexible aquí en Brasil nunca hubo cuarentena por la resolución también de la Corte Suprema que entendía que el aislamiento social recomendado estaba de acuerdo a la constitución la cuarentena donde la persona tuviera que pedir permiso para salir era inconstitucional le retira la potestad Bolsonaro y se la pasa a los gobernadores y a los intendentes y los gobernadores y los intendentes claramente tomaron la misma postura que tomó el presidente Fernández de cerrar toda la economía y preservar la cuestión de salud pero mirando siempre los indicadores de cantidad de camas disponibles colocación de hospitales de campaña para aumentar la cantidad de camas de respiradores y de UTI observación de cómo generaba el contagio y la letalidad del virus que en Brasil llegó a estar 5.17% hoy está en 3.83 y donde había que cuidar la salud sobre todo pero no había que descuidar la economía porque eso podía generar un peso mayor al resultado de todo cuando se da esta situación Bolsonaro avisa a los gobernadores y a los intendentes que ellos pueden tomar la determinación la corte suprema tenía la potestad para esta resolución pero que había dos impuestos que generaban la recaudación por parte de las provincias y los municipios y que el estado nacional no tendría dinero para ayudar sin que esto tuviera un costo porque el gobierno brasileño no iba a emitir moneda no iba a aumentar la deuda no iba a aumentar impuestos y se iba a financiar específicamente con las reservas de libre disponibilidad que tenía en ese momento cuando se analiza esto hoy observamos que San Pablo hace más de un mes abrió su economía que curiosamente y esto fue un informe de ayer de la Universidad Nacional Federal de Pelotas en Río Grande del Sur cuanto más apertura de la economía se hace cae en la cantidad de utilización de UTI demanda de hospitalizaciones y fallecidos y baja el RT que es la velocidad de retransmisión y la potencialidad de contagio que tiene el virus esto ocurrió en Río de Janeiro en Recife en Amazonas donde fueron bravísimos los primeros días y donde el virus ataca primero y en la ciudad de San Pablo que se observa en este momento entonces cuando analizamos la cuestión regional Brasil consiguió esto se aplica a Uruguay también y a Paraguay que la caída de este buceador que estaba perdiendo salida a la superficie no sea tan grave que no caiga tanto que no se hunda tan rápido y no se hunda a tanta profundidad de hecho en el mes de mayo y con dos semanas de junio se recuperaron cinco millones de empleos en Brasil que se habían perdido a partir de marzo y abril cuando se endureció el aislamiento social San Pablo ya tiene fase amarilla funcionan las empresas como la mía los bares los restaurantes las concesionarias de auto los shopping los comercios a la calle los vendedores ambulantes el día lunes ayer abrieron los gimnasios y los parques públicos y esto coloca de alguna manera en jaque esta cuestión de que la gente adentro de su casa evita la cantidad mayor de contagios desconozco la realidad de Entre Ríos en particular estimo que esté mucho mejor que Lamba pero la cuestión de la economía permite y ahora cerrando a una conclusión para que después podamos si ustedes deseen responder preguntas individualmente ¿qué es lo que podemos hoy esperar de la región y cómo esta región puede ayudar a Argentina? lo primero es el FMI calculaba que Argentina iba a caer el 9.9% si fuera así yo lo firmo mañana para mí iba a caer más que Brasil iba a caer el 9.1% no entendíamos cuál era el análisis y hoy informes privados y del Banco Central de la República Federativa de Brasil que el lunes pasado todos los lunes sale el informe presuponían proyectaban una caída del Producto Bruto Interno negativa del 6.5% en el informe de ayer ya fue negativo del 6.1% mejoró cuatro decimales y el gobierno brasilero que claramente es mucho más optimista y entusiasta que el resto de los analistas calcula una caída del 4.7% si eso fuera verdad también sería para firmar mañana ¿cuál es la ventaja que tiene Brasil como principal mercado y la región como mercado secundario? Brasil tiene 18 millones de personas de clase alta que a pesar del COVID y en función del COVID van a seguir siendo de clase alta y tiene 113 millones de personas de clase media que aún suponiendo que el 20 o el 30% de la clase media pueda caer en la escala de la pirámide económica y social aún serán 85 millones de personas dos argentinas prácticamente completas que demandan productos en un mercado donde hoy se especula se proyecta una tasa de interés del 2% al año una inflación del 1.72% al año superávit de la balanza comercial igualmente elevado próximo a los 50.000 millones de dólares por la flexibilización laboral que consiguió el gobierno Temer por el techo del gasto público que también aprobó el gobierno Temer que impide que el gobierno pueda aumentar indiscrecionalmente el gasto por una reforma previdenciaria que aprobó el presidente Bolsonaro y por una cantidad de reformas que está impulsando el propio gobierno de Bolsonaro a través del ministro Paulo Guedes de apertura económica reducción del 32% de la cantidad de empleados en Petrobras van a ser 15.000 empleados que van a salir 10.000 ya están previstos ahora para este año por retiro voluntario donde no se vuelven a contratar personas que se vayan jubilando para bajar el efecto de la carga de los sueldos públicos en relación al gasto estatal y donde además por todas estas circunstancias que le menciono la cantidad de inversiones que empiezan a aparecer en Brasil son realmente elevadas muchas de ellas de empresas argentinas que no viendo ninguna potencialidad para el futuro en la República Argentina migran para este mercado donde encaja Brasil la región de una forma menor por una cuestión de escala Uruguay Paraguay sigue siendo Chile de una forma bastante tradicional Perú que ya comienza a aflojar un poco en la cuestión de la pandemia con números que preocupan pero que nuevamente cuál es la visión de la mayoría de los analistas yo tengo que mirar cantidad de contagios que no me dice nada porque si hago más testeos voy a tener más contagios es normal si yo testeo mucho soy gobierno y testeo mucho y me aumentan la cantidad de contagios y los muertos que no lo puedo esconder me siguen apareciendo en la condición de fallecidos por COVID la letalidad del virus baja y esto daría argumento a un montón de países menos a Argentina que el virus no es tan grave como pareciera salvo para aquellas personas de 65 años y más con algún problema de comorbilidad ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos los argentinos y en Argentina para poder aprovechar esta situación de la región y específicamente de Brasil? Que continuamos con una macroeconomía muy controversial que no tenemos una política pública para generar aumento en la cantidad de empresas exportadoras donde comparto Brasil perdón Argentina tiene 814.000 empresas que existen antes de la pandemia desconozco nadie tiene condiciones de afirmar cuántas serán luego del COVID de esas 814.000 9.000 tenían oportunidad de exportar podían exportar porque tenían autorización para hacerlo pero solamente 4.500 lo hacían con una frecuencia continuada de 3 años esto representa el 0,54% de la gente y el 0,54% de todas las empresas es nada cuando además el 1% de esas 4.500 o sea 45 empresas del total de 814.000 exporta el 70% de todo lo que Argentina exporta al mundo inclusive a Brasil entonces nuestra conformación de capacidad exportadora está circunscrita a muy pocas empresas que exportan generalmente cuestiones vinculadas a lo que se denomina interdependencia le mandamos a Brasil autos porque Brasil nos manda autos le mandamos a otro país un producto que es del sector primario e importamos de ese país productos con valor agregado y todo esto conspira contra la generación de dólares por eso es que cada vez hay más problemas y más dificultades con el tema del CEPI entonces ¿qué es lo que visualizamos de aquí en adelante? el presidente Fernández va a tener que tomar en algún momento la determinación de qué es lo que quiere hacer con la economía y ahí tiene únicamente dos caminos y no más que dos caminos hacer un camino más a la derecha con una visión más liberal de la economía para traccionar empleo privado para traccionar eventuales milagrosamente eventuales inversiones que puedan venir del exterior donde para ello algún paréntesis necesitará mejorar la ecuación con la cantidad de dólares que existen hoy tendrá que apuntar a una legislación moderna en el aspecto laboral hoy no se puede echar a nadie no porque esa persona no produzca sino porque hay que pagar el doble lo cual genera un costo adicional en un momento donde le están pisando la cabeza a los propios empresarios donde además se deberá ir a una mejora en las empresas que hoy dependen del estado y pf aerolíneas argentinas que ya son deficitarias de por sí que además no está en un ámbito de coyuntura bueno en donde para completar este mal cuadro el gobierno no tiene ningún interés de cambiar ese estatus quo y con una necesidad de ajuste del sector público tanto sea en cantidad de empleados en cantidad de sueldos en quien entra al estado y en los políticos haciendo una cuenta muy simple que es en el año 2002 había 2.200.000 personas dependientes del estado nacional provincial y municipal en los tres poderes y hoy esas personas son 4.300.000 o sea prácticamente el doble de tamaño del estado que en 20 años sin que el estado justifique ninguna necesidad de tener una carga tan elevada de dependencia pública cuando analizamos todo eso la otra posibilidad sería mantener el timón a la izquierda muy probablemente presionado por la ideología de la vicepresidente Cristina Fernández donde ahí lo único que vamos a observar es un deterioro en los indicadores macroeconómicos y en las variables que puedan generar la economía de aquí en adelante específicamente en una cuestión que cuando y necesariamente esto va a ocurrir la economía empiece a abrirse la gente que hoy tiene la plata en un plazo fijo con tasa negativa en términos reales o sea pierde en relación a la inflación va a buscar degastarla y eso va a generar una presión de inflación por aumento de demanda y el gobierno cuando entre en esta espiral va a ser complicado de parar entonces el desafío del presidente Fernández es resolver en estos días que le restan y no son muchos antes de la liberación de las actividades económicas en el AMBA cuál de los dos modelos va a tomar los dos serán igualmente dolorosos la diferencia entre uno y otro es que el que tiene más hacia la dicha va a generar un efecto de dolor en la sociedad en el corto plazo para mejorar en el largo plazo el otro no va a generar un dolor en el corto plazo pero puede traer daños irreversibles a la economía y a la política de la República Argentina ¿qué es lo que tenemos que ver? estar atentos a todos los indicadores que pueda dar el gobierno a lo que el gobierno diga que quiere y puede hacer que no avasalle la propiedad privada eso le quedó muy claro al Estado que no la persona de a pie nosotros no estamos predispuestos a permitir que el gobierno pueda utilizando recursos que son generados por la actividad privada entrar en la propiedad privada y esto lo ratifica un dicho del presidente del día de hoy que pensó que la gente le iba a agradecer por la expropiación cuando en realidad fue muy crítico a ello y obviamente será necesario que el gobierno ideológicamente cambie un poco el discurso porque en un discurso muy a la izquierda como el que mencionó en la reunión con el expresidente Lula da Silva donde manifiesta el presidente Fernández su voluntad junto con AMLO el presidente López Obrador de México de cambiar el mundo 15 días después el presidente López Obrador hace un acuerdo increíble con el presidente americano Donald Trump es elogiado por el presidente Donald Trump y deja sin ningún tipo de sustento ideológico al presidente Fernández que en la región queda nuevamente aislado hacia la izquierda respecto de todo lo que surge como necesidad para el futuro si México aceptó que para salir de un problema pandémico como en este momento está con indicadores de la economía muy malas que también era un buceador que menos que Argentina pero nadaba hacia abajo queda muy claro que la realidad va a superar a la ideología o debería hacerlo y Argentina tendrá que cambiar el discurso político sobre el riesgo de quedarse solo de quedarse aislado y de seguir enfermo muchas gracias bueno un momento de iniciar con las preguntas si te parece estado claro se escucha muy mal dana si de acá no podemos hacerlo yo creo que Néstor tiene el micrófono abierto también a ver a ver dana para poder empezar las preguntas de los que ya nos están enviando por el chat de la sala Gustavo lo que te decía si Argentina tendrá que recurrir algún organismo internacional para financiarse y como estás viendo la negociación de la deuda externa yo creo que es irremediable que vaya un organismo internacional aprovechándose de la pandemia aprovechando que no es el único país en el mundo que tiene problemas para renegociar su deuda o sea la pandemia le vino bien de alguna manera al gobierno argentino el tema es cómo lo va a aprovechar y de qué manera la negociación de la deuda me parece que está encausada creo que todavía falta la oferta del gobierno argentino está bastante próxima a lo que podría ser una aceptación de los acreedores con una única observación tiene la ventaja de que el FMI está apoyando le dice a los acreedores acepten la deuda o la propuesta de Argentina porque a la luz de la realidad es una buena oferta ¿cuál es el único inconveniente? recuerdan la primera pregunta cuando nosotros vamos a pedirle un préstamo a algún banco lo primero que el banco nos dice es cómo vas a hacer para pagar y ahí le mostramos un balance le mostramos un flujo de caja le decimos dónde vamos a ajustar los gastos para que sobre dinero y a partir de sobrar dinero esa parte del dinero que sobra se la vamos a destinar a la cuota Argentina cuando habló con los las personas que tienen títulos lo que le dijo es hasta el 2023 no voy a tener cómo pagarte recordando que en el 2023 iba a haber nuevamente elecciones con lo cual probablemente el que va a tener que resolver cómo lo paga y si lo paga es el próximo gobierno el próximo presidente cuál es el problema los títulos que ajustan por la legislación americana van mucho más rápido desde el punto de vista judicial entonces si yo tuviera un título argentino y viene el gobierno y me dice tenés que esperar hasta el 2023 y le digo ok yo te espero pero contame qué ajustes vas a hacer para poder pagarme y yo veo que el Estado cada vez gasta más y cada vez recauda menos y cada vez necesita más endeudamiento la verdad que me preocuparía y en ese caso qué haría voy afecto a la cuestión judicial espero dictamen judicial y de alguna manera algo me voy a cobrar recuerden cuando nosotros estábamos en una situación parecida que dejaban en embargo la fragata libertad los títulos argentinos las tenencias del gobierno argentino en activos llegaron a congelar inclusive o colocar en garantía activos que tenía el gobierno y que tenía el Estado en el mundo entonces ese es el problema o sea que no visualizo ninguna acción del gobierno que le pueda dar tranquilidad a los tenedores de los bonos respecto de qué es lo que el gobierno está queriendo hacer para poder tener dinero aunque sea en el 2023 para pagar la deuda Gustavo Adriana nos pregunta si es posible realizar algún cambio en la legislación en la legislación argentina con las actuales organizaciones sindicales en este país es dificilísimo eso el problema no está solamente en las organizaciones sindicales está en que el gobierno tiene posibilidad de colocar quórum por ejemplo con dos o tres o cuatro diputados de la oposición que puedan cambiar de opinión y no tiene la oposición el peso suficiente para generar los cambios que claramente son necesarios de hacer y que lo cito la reforma laboral la reforma tributaria el reordenamiento del estado en hacerlo más eficiente el gobierno no tiene interés de esto a lo largo de los últimos años el trabajar en el estado se transformó en una en una guardería de militantes y no necesariamente gente que aporta algo al estado y la otra colocación que también es importante mencionar es que hoy mientras los sindicatos manejen las obras sociales y unas cajas gigantescas va a ser muy difícil cambiar absolutamente cualquier coyuntura y los invito a una reflexión el sindicato hoy en Argentina trabaja como cualquier empresa nuestra donde todos los que estamos en este foro tenemos obligación de comprar imagínense entonces Dana vos tenés una empresa y todos los que estamos aquí tenemos obligación de comprarte a vos no importa si tu producto es bueno o es malo que lo tenemos que pagar igual entonces no te motiva a dar un servicio a un producto bueno no te motiva a ser más competitivo porque tenemos obligación de comprar la gente que trabaja en Argentina esté sindicalizado o no tiene la obligación de aportar al sindicato y esto genera una caja gigantesca para los sindicatos y una no necesidad de prestar un buen servicio a riesgo inclusive y esto es algo bastante común que la perpetuidad de los dirigentes sindicales obedece a que la proporción de su riqueza es exactamente y directamente proporcional a cantidad de años que está entonces nadie va a querer largar el huesito como le decimos así que es importante es necesario sí pero es difícil de conseguir cualquier reforma laboral sindical previsional o tributaria que el país necesita pero que el gobierno no tiene ideológicamente ningún interés de hacer gustavo javier consulta si no ves imposible tomar el camino correcto con un gobierno que tiene doble comando y uno de estos comandos sería cristina cfk dice directa o indirectamente aparentes reflexiones del presidente de tener un gobierno conciliador si es un riesgo enorme lo veo difícil que se pueda hacer con doble comando y tengo un temor adicional a eso que sabiendo de toda la problemática y la expresidente y actual vicepresidente es una persona muy hábil políticamente intelectualmente que Fernández sea una especie de fusible para que si esto no funciona y socialmente se generan reclamaciones pueda volver la salvadora de la patria y esto sería un problema muy serio para todos Gustavo bueno Gabriel lo que nos consulta es que comentan en Brasil sobre la revisión de puntos de la Unión Europea del acuerdo con el Mercosur el acuerdo puede avanzar o será frenado por los parlamentos no están atentos yo creo que el tema más complicado en Europa con lógica tiene que ver con la cuestión ambiental Bolsonaro no tiene una política ambiental clara no tiene un control ambiental claro y hay mucha presión sobre todo de inversores del exterior colocados en la persona del vicepresidente Hamilton Mouron para que esto cambie si Brasil consigue cambiar su política ambiental muy probablemente si va a conseguir que el acuerdo continúe si no existen grandes riesgos del acuerdo pare recordando que yo estuve 21 años sin avanzar tenemos otra pregunta Gustavo de Héctor que dice cree que el presidente tiene político dentro de su espacio para tomar una de las dos opciones que se mencione más a la izquierda o más a la derecha o solo tiene un camino yo creo que él sabe que tiene que ir más a la derecha no creo que pueda no sé si quiera y no sé si lo dejen pero no tengo ninguna duda que sabe que hay que ir a la derecha el problema es que si no se va a la derecha el sufrimiento va a ser más largo más continuo y más fuerte lamentablemente tenemos una consulta de Nahuel que dice Gustavo como estudiante de comercio internacional te consulto cómo crees que puede llegar a impactar la situación dada con Vicentín luego de la pandemia tanto interna como externamente frente a posibles nuevas negociaciones lo de Vicentín fue un problema serio porque si alguna persona tenía interés de invertir imaginemos que alguien por tamaño por escala por negocios por facturación entiende que el problema de Vicentín era una mala gestión pero que el negocio era bueno dice bueno estaría dispuesto a colocar dinero con el mensaje que el gobierno argentino dio de decir en cualquier momento yo entro en tu empresa me quedo con tus activos y después los peleo que ya lo hizo con YPF que ya lo hizo con las argentinas y con lamentables resultados es difícil que alguien del exterior o aún un grupo nacional pueda estar predispuesto a meterse en esa circunstancia donde quedó sobre todo para el ambiente internacional muy claro que el gobierno pega primero y pregunta después o sea no analizó absolutamente nada no entró en el mérito de decir esto lo está manejando un juez hay un juez en relación al tema del concurso no me puedo meter en el medio a las patadas y fue lo que hizo entonces creo que es una pésima demostración de que el estado argentino no se importa demasiado por las formas mucho menos por la legislación que va a ir atrás de lo que él quiera si puede mejor y si no puede después ve y esto no es bueno para nadie Gustavo siguiendo con las preguntas que estamos recibiendo en la sala en el chat de esta sala Oscar nos consulta cómo ve la relación argentina-brasil en el Mercosur sobre todo pensando en las ventajas que tenemos en la colocación del trigo la veo bien desde el punto de vista privado la veo mal desde el punto de vista ideológico los dos presidentes están muy motivados a molestarse esto no es bueno sobre todo porque el presidente ideológicamente ocupa un lugar en un momento determinado el país Brasil Argentina va a seguir aquí va a seguir ahí nosotros ciudadanos empresarios vamos a seguir también si el gobierno así lo permite lo único que le pedimos a todos a Bolsonaro a la calle Pau a Marito en Paraguay y a Alberto Fernández en Argentina es que no molesten nadie le pide acciones que posibiliten que nos vaya mejor lo que queremos es que no nos molesten para que el Estado no sea un generador de que nos vaya peor Brasil es un buen demandante de productos puede mandar mucho producto argentino creo que Argentina tiene oportunidades muy interesantes que no observa por ejemplo que la tasa baja de interés acá puede propiciar que una empresa argentina se financie con tasas brasileras y esto como cuando ustedes leen que hay una empresa argentina que se muda para Brasil en realidad lo que ven no es que necesariamente cierre en Argentina sino va a generar actividades mayores en Brasil sea productivas o no seguramente comerciales esto genera que una empresa cualquiera empresa de ustedes que fabrica cualquier cosa servicio o producto en Argentina se instala comercialmente aquí en Brasil se exporta a sí mismo aquí vende localmente vende a 28 días va con esa duplicata se llama al banco el banco le da los recursos con una tasa muy cara del 1% al mes ese dinero puede ir a Argentina y ustedes no van a conseguir financiarse nunca menos al 5% al mes siendo una pequeña empresa con lo cual permite que la empresa que realice esa actividad se financia al 20% del valor que se financia cualquier competidor que ustedes puedan tener y además de esas cuestiones se evita el intermediario alguien que compraba acá en Brasil el producto que ustedes fabricaban en Argentina entonces se vende más barato consigo llegar a un mercado que antes no llegaba consigo financiarme con tasas que antes no podía y mantengo la producción en Argentina que me permite seguir en ese engranaje productivo sin tener que echar a alguien porque además no puedo y con la posibilidad de que el día de mañana tanto el mercado doméstico cuanto el mercado internacional post pandemia mejore y yo lo que conseguí fue sobrevida o sea hoy el secreto de cualquier compañía es sobrevivir cuidar la caja cuidar la caja sobre todo para las cuestiones no vinculadas a lo a lo tributario si yo tuviera que resolver si cuido la caja o pago impuestos voy a cuidar la caja los impuestos después los pago en algún momento el gobierno me hará una moratoria como la que está planteando para que lo pague y negociaría con los bancos para que una cuota de un banco no me genere la necesidad de cerrar eventual pero creo que Argentina puede aprovechar muchísimo el tema de Brasil no se va a destruir el Mercosur va a tener daños colaterales a partir de la ideología de cada uno de los presidentes pero hace más de 20 años que se está negociando de la forma que se hace el Mercosur fue firmado en marzo del año 91 así que imagínense vamos prácticamente para los 30 años y hemos pasado por Argentina bien Argentina mal Argentina a la derecha Argentina a la izquierda Brasil igual y seguimos acá así que no hay que desilusionarse Gustavo ya con las últimas preguntas que vamos recibiendo Matías consulta si ve alguna posible restricción a las exportaciones agropecuarias en caso de empeorar la situación económica yo te diría que no espero que no y ahí viene la vinculación con lo que preguntaban antes del trigo pero hay un histórico el histórico de Guillermo Moreno y el gobierno de Cristina Fernández fue demorar complicar restringir las exportaciones de cereales de trigo en particular generó problemas con la exportación de harina también y otros tantos productos para dos cosas primero era para mantener la posibilidad de que no haya un impacto de la inflación generando ofertas o sea si ustedes producen algo que antes exportaban y ahora no lo pueden exportar lo tienen que canalizar en el mercado local eso aumenta la cantidad de oferta al aumentar la cantidad de oferta el gobierno supone que va a atender a la demanda y no genera la inflación es un análisis equivocado el otro es no generar por un dólar ficticio en este momento a 75 pesos que haya un aumento de las importaciones entonces aquel que quiere importar le dice vos tenés que exportar pero yo no sé exportar yo sé importar no podés entonces cuando el estado se mete mucho arbitrando la actividad económica el resultado siempre es malo porque es como estar en una pared donde se rompe un caño y le pongo una contención pero la presión del caño es muy grande y como el caño es viejo revienta por otro lado y le pongo otra contención y se pincha por otro lado y es imposible andar organizando la pinchadura en pinchadura o sea hay que cambiar el caño y esto es lo que Argentina debería hacer espero que no ocurra pero es posible que ocurra Gustavo tenés tiempo para seguir con las tenemos 5 o 6 preguntas más dale dale hacemos cortito para que todo el mundo pueda tener su respuesta perfecto Jorge consulta en que consistiría la reforma previsional la reforma previsional tiene que consistir en dos cosas y es una opinión personal la primera la gente está viviendo más que antes con lo cual los aportes tienen que ser por mayor cantidad de años recuerden que cuando empieza la idea de la jubilación Alemania 1870 y algo Otto von Bismarck le dicen tenemos que generar la posibilidad de financiarnos y ahí inventó la jubilación que no era la búsqueda de esta justicia social para que la gente cuando sea viejita pueda conseguir un dinero no era que la gente pague ahora y hasta tanto se jubile el gobierno recaudado y recaudado y recaudado hoy la cantidad de gente que se jubila es mayor que la cantidad que paga y además vive más entonces genera un déficit del cual hay necesariamente que salir ¿cuál modelo? no lo sé porque en algún momento se hizo la SACJP y el gobierno se quedó haciendo un pito catalán gigantesco con todos esos recursos el hecho de generar actividad económica ya de por sí propicia una reforma previdenciaria porque genera que más gente aporte pero eso es imposible en el corto plazo Gustavo bueno seguimos con una pregunta de Facundo que dice en el escenario pospandemia visualizas un mayor intercambio comercial con Brasil teniendo presente las tensiones entre ambos gobiernos o por el contrario las exportaciones argentinas seguirán enfocadas al mercado asiático con China Vietnam y otros como principales destinos los gobiernos no tienen relación en eso son los empresarios los costos y los precios si hay demanda y el precio sirve va a haber exportaciones si hay producción va a haber exportaciones no creo no me parece yo creo que Brasil va a aumentar la cantidad de demanda desde Argentina desde que los empresarios argentinos se preocupen por atender esa demanda pero no lo vinculo al gobierno cualquier caída o cualquier aumento Gustavo hay un clima pregunta Carlos y hay un clima raro respecto de la política que Alberto Fernández llama a una reunión pasa algo esta reunión con la oposición puede pasar algo o nos consulta Carlos es necesario que la oposición coloque su apoyo con condiciones yo creo que es el momento muy oportuno para que la oposición para que el gobierno de Alberto Fernández resuelvan que Argentina quieren de acá a 20 años con todos nosotros adentro donde podrán elegir cuál es la avenida por la cual nos llevarán a esa Argentina pero tiene que ser la misma Argentina entonces tendrán que resignar posiciones de ambos lados para que se pongan de acuerdo porque es un momento para empujar todos juntos innegablemente pero es difícil empujar todos juntos cuando uno empuja para un lado y otro empuja para el otro hay que buscar algún camino que sea intermedio donde los dos puedan empujar Octavo Guillermo consulta ¿qué tipo de granos y alimentos supone que van a predominar en la demanda internacional los de alto valor como los orgánicos o los estándares? creo que los dos me da la sensación que los dos el orgánico está siempre para una para una política de renta más alta y que va a seguir teniendo renta más alta no me parece que nadie deje de comer un producto orgánico porque le baja un poco la renta lógicamente el mercado mundial será más chico y esto va a generar que mucha gente quede en el camino y ahí volvemos al inicio cuando a mí me baja la recaudación o los ingresos automáticamente tengo que ajustar también no me preocupa la demanda por los tradicionales por los productos tradicionales estimo que el orgánico va a seguir teniendo un mercado muy atractivo va a tener que mejorar la posición de competitividad aquel que apunte a un mercado determinado pero si fuera un productor de cualquier producto primario tradicional orgánico no estaría demasiado preocupado si tengo una buena estrategia tenemos otra pregunta de Gustavo que dice ¿cuánto o sea cuán lejos estamos de que vuelvan las cuasimonedas si el Estado no puede recaudar lo necesario para sostener el gasto público? Yo espero que estemos muy lejos pero la sensación que tengo es que no estamos tan lejos de hecho se están inventando algunas cosas muy locas donde se pretenden generar cuasimonedas por ejemplo para la ayuda social y entonces yo le doy una tarjeta alimentaria con una moneda de una municipalidad o de una provincia esto ya tenemos el antecedente de lo que ocurrió en la crisis 2001-2002 y sabemos dónde termina espero que no se haga eso Gustavo tenemos una consulta de Nicolás que es una buena alternativa cubrir la futura jubilación si nos toca con algún seguro de retiro de alguna empresa privada claro si tienen la oportunidad de ahorrar si claro sin ninguna duda de retiro puede ser una inversión directa y propia también uno no necesita el tema de las empresas de retiro de las jubilaciones como que alguien se queda con una parte de tu dinero hoy para dártelo cuando te jubilas eso lo puedes hacer vos también directamente sin que entre ningún fondo de pensión o nadie que administre tu dinero tiene riesgos porque ellos saben mejor hacer esas inversiones cuando vos lo haces pero también no tienen el riesgo de que ocurra lo de la AFJP por ejemplo Gustavo Carlos consulta ¿qué posibilidades tiene el gobierno argentino de reducir su gasto financiero con las reformas laborales? yo creo que no no le afecta mucho porque el Estado es el Estado al que le va a afectar eso va a ser el privado y si le bajan la carga de lo que sería la carga social la dificultad para pagar cargas sociales el costo del empleado podrá contratar más cuando alguien contrata más genera que el que está contratado consuma y eso va a aumentar la demanda de productos y esto va a generar una necesidad de aumentar la oferta con lo cual la economía se expande aumenta el círculo virtuoso Argentina tiene necesidad de hacer una reforma laboral urgente pero no me parece que sea vinculado al Estado Gustavo bueno esa fue la última pregunta y de esta manera vamos a dar el cierre de esta conferencia muchísimas gracias por todo por la confianza y por la atención gracias gracias a los que se han escuchado el presidente de la bolsa que se han escuchado una palabra a los que se han escuchado todas las personas que intervinieron en esta charla virtual y agradecerle especialmente a Gustavo que fue realmente muy claro en su exposición en los tres temas y bueno y quedamos que muy pronto volveremos a charlar sobre algunos temas tan importantes como lo que desarrolla Gustavo así que muchas gracias a todos y buenas noches y hasta pronto ¡Gracias!